Primeramente al país por el apoyo y adiós, en el partido de hoy, la primera mitad nosotros estábamos como muy pacientes, eso fue una de las cosas porque ellos tenían el golpe pegado, pero en la segunda mitad cuando entramos a la cancha, cuando entramos al camerino, me lo hizo muy bueno, muy buenos consejos como ganar ese equipo, cosas que nosotros no nos acordábamos y hicimos muy buen trabajo en la segunda mitad, venimos más agresivos y todos los muchachos que vienen de la banda jugaron muy bien y estoy bien feliz por cómo jugamos y cómo Melvin hizo su trabajo. Imagínense mi primer juego aquí en el país, es un sueño cumplido que no solo de jugar en la selección, porque yo he jugado, he estado con mis amigos, pero cuanté a una fanaticada que nada más somos todos dominicanos, esas son cosas que no pasan todos los días, entonces esa emoción la tenía por dentro y tenía la bendición, tengo la bendición de estar aquí con jugadores como Víctor Lee, Rodívarga, todos los muchachos, que son bendiciones, cosas que yo siempre soñaba, entonces estando aquí con ellos y al frente de todos los dominicanos son cosas que hay que aprovechar a los minutos más minutos. Sobre Helvin, esa es la que yo le respondí yo, Helvin jugando un minuto, dos minutos, treinta, cuarenta, yo creo que Helvin desde que llegó aquí está haciendo muy buen trabajo y Melvin cada vez que lo pone él hace lo que tiene que hacer, jugar veinte minutos, jugar dos minutos, eso no tiene que ver nada con nada. En el momento que Helvin tiene en su cabeza que en el momento que lo pone él hace su trabajo y esas son cosas que son muy importantes y tener un jugador ha sido muy bueno.